Agustín Moreira de Ofena realizó una síntesis del clima en territorio nacional para fines de verano y mencionó que es posible que la avenida del invierno se adelante en el país. Bueno, mira, en primer lugar la situación en relación a las precipitaciones anticipadas que estamos teniendo debido al fenómeno de la niña, que se estuvieron mezclando con altas presiones y bajas presiones que generaron algunas condiciones de precipitaciones en la mayoría del territorio. Estas son lluvias atípicas que vamos a encontrar todavía aquí en lo que es el resto de marzo, como también en abril, algunas lluvias esporádicas, pero mantendremos siempre la tendencia de que el invierno va a ser un poco adelantado para lo que es la primera o segunda semana de mayo y se va a ir estableciendo más o menos en ese periodo, pero mientras tanto de aquí hasta el inicio del periodo lluvioso vamos a tener algunas precipitaciones que se van a estar generando, pero ligeras y aisladas. En relación a las temperaturas, las temperaturas van a estar bastante fuertes, las temperaturas van a estar, como el día de ayer en Occidente tuvimos temperaturas máximas que fueron de 37 grados centígrados con una sensación térmica de 41. Entonces, toda esta semana que tenemos ahorita y la próxima semana hasta inicio del periodo de abril vamos a tener bastante calor, fuerza de calor bastante intensa, cielo despejado y algunas posibles nubosidades, pero en la zona del norte y en la zona del sureste de Nicaragua y algunas brisas ligeras y aisladas esporádicas en la zona del Pacífico. Pero las temperaturas y el predominio van a ser totalmente despejados y fuertes temperaturas con golpe de calor que recomendamos a las personas que padezcan de hipertensión, diabetes, como también que padezcan del corazón, evitar entre las 12 a las 4 de la tarde el golpe de calor que es la mayor influencia que puede ocasionar inclusive hasta la muerte. De acuerdo a Moreira, el predominio de la niña es bueno porque le dejará muchas utilidades a los productores. Al mismo tiempo destacó la importancia de emplear la reforestación. Mira, el predominio de la niña es bueno porque vamos a tener una combinación a partir del abril-mayo con la niña, con el niño neutral y esto nos va a ocasionar precipitaciones que vamos a tener un buen invierno para los productores, ganadería como también agricultores, va a estar muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a aprovechar en estas lluvias que vamos a tener presentes que tengamos reforestación. Hay que hacer reforestación bastante fuerte para que podamos tener resultados muy positivos en relación a lo que nosotros esperamos con posibilidades de mejores cosechas. Pero sí vamos a tener un buen invierno, solamente hay que esperar que se establezca en la primera o segunda semana del mes de mayo y así continuamente tendremos el resto del periodo que va a ser bastante fuerte combinado entre la niña y el niño neutral que vamos a tener posibilidades de lluvias. Para Noticias 12, en el canal